El agua más rica del mundo El agua marina El agua más rica del mundo Ay, no, ahí sí El agua marina El agua marina El agua marina Se pidejo Se pita Agua millón Se sabe los reyes del ritmo, ¿no? Los reyes del ritmo El animador, Carlos Corales Ay, 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 pero yo bailo con los Ronis Ya sabes Un saludo Vas a dar un saludo A Argentina, ahí en Argentina Para mi amigo, mi causa, mi brother Rudy, ya sabe Ah, para Rudy La Toya está acá La Toya está acá Toya, ven Toya Hay una página que dice la Toya Salud para mi esposo José Pica Cerca para ir Si se llamara Zulu El churco estuviera ahí Ah, sí La Toya, la Toya ese día en Golden Fist Parecía que era su cumpleaños de ella ¿Sí? Sí Ahí estaba también, en Golden? Ahí está la Toya en Golden Fist La Toya no me puede ver a mí Porque se aloca Te ama, peón, te ama Tú no lo puedes ver a la Zulu Porque te corre ¿Cómo le dicen, hermano? No, ¿cómo le dicen ahora? Kakaroko Kakaroto Kakaroto Kakaroto, sí Sí, porque para el lado Ya tú sabes En el escándalo, para ahí Ya anda, el escándalo, ¿no? No, no, pero yo tengo suerte José Pica Yo tengo suerte ¿Ese suerte? ¿Por qué? ¿Por qué tiene suerte? Ay, siempre, siempre José Pica se le pone uno al costado Tú te cuadras ahí A un costado de ellos Y todavía me dice Hola Yo quiero mi platito también Sí, que ya en estos días Ya vamos a estar planeando acá Con Pepe Vamos a estar hablando Sacando cuentas, todo eso Para volver con las ayudas nuevamente Decirnos a Pepe Vamos a volver con las ayudas Sí, porque ya hay gente Que quiere sus ayudas ya Yo no lo cargo por si acaso No sé, es cosa de él Si no que no se pega en la esquina Ya vamos a ir a la ciudad Chichí Pero es fácil, pero Lo amarramos y lo jalamos Que todos estén bienvenidos Sean aquí a la cocina de Don Loro Pueden venir a cocinar Si sabes hacer un plato O si tienes restaurante Y te quieres promocionar Es totalmente gratis No vas a pagar nada Y los implementos de cocina Los gastos que se hacen Los cubrimos nosotros también Así que no van a gastar Ustedes solamente Se van a promocionar Y demostrar su talento Que tienen aquí Bueno Bien Para los 100.000 suscriptores ¿Qué vamos a cocinar Pepe? Una comida especial No, no vamos a A una cervechería A pasar lo bacán Y lo grabamos También Lo que desean acompañarnos Lo invitamos También ¿Para cuándo? Cuando lleguemos Para los 100.000 suscriptores Ya falta Yo creo que ya Fin de mes O por el otro mes Ya estamos en los 100.000 Porque yo estaba pensando Hacer una Una parrillada Una parrilla Un día Cocinar algo Pepe Pero así harto Hacer harto Y poner en tupper Y nos ha dejado A la gente Allá en la calle Que no tiene Claro Porque ya mucho El churco ya está Como que está que sube de peso El churco tanto Que lo hacemos Para el churco Ahora hay que cocinar Y apoyar a la gente Que no tiene En la calle ¿Qué dices? Lo hacemos No hay problema Ya muy bien No se pica tanto Piensa que no duermes tú Proyecto Oh hermano Yo tengo proyectos Bastante en la mente La cosa es hacerlo Churco Mira que te traje Ya bien Está pa'l juguito Ya que nada Nada Te he traído naranjita Para que te hagas un jugo Lo presto de naranja Si el jugo Ya churco Ahí te dejo encargado Y yo con Pepe Te vamos a hacer unas compras Mientras que tú vas haciendo el jugo ¿Está bien o no? Ya 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 Yo lo preparo Al toque don más Ya Ya vengo entonces Al toque Si al toque Yo creo que será al toque Es que se demora Pero sobrado Pepe Ya llegamos Mientras que vamos a comprar Y venimos ya Churco va a estar con el jugo Esta vez si lo preparo En media hora don más Al toque don más Ya ya Con la salsón De la cocina de don Loro ¿Qué tal está? Uh ¿No ves? Está buenazo Porque está que se atora Toma tu jugo Está recién exprimido Claro Pepe El churco lo he hecho De naranja De naranja A ver ¿Qué tal está el jugo? La pulpa ¿Ustedes naranja o calú? Sabe a suco Sabe a suco ¿De qué le digo churco? Pero ustedes me han dicho Quiere su jugo rápido